Este domingo no se pronostican afectaciones al servicio eléctrico. Como es habitual, compartimos un fragmento de la entrevista que le ofreció esta mañana el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, al periodista Bernardo Espinosa, sobre el comportamiento energético para esta jornada. Para el día de hoy tenemos previsto una disponibilidad de 2.683 con una máxima demanda de 2.780, ya para la hora de la máxima demanda en el día. No debemos tener afectación al servicio en ninguna región del país y ya para la hora de la máxima demanda estamos estimando una afectación de 227 megawatt. Además, esa afectación no debe superar las 2 horas en función del comportamiento que tenemos previsto de la disponibilidad y el comportamiento de la demanda de esta época del año, que realmente las demandas máximas ocurren en periodos cortos de tiempo. Y así es como en resumen, estamos pensando y estamos estimando que no deba haber afectación al servicio durante todo el día, exceptuando el horario de máxima demanda no superior a 2 horas con una máxima afectación de 227 megawatt.